Durante la primera encerrona nacional de la Pastoral Juvenil, que tuvo lugar en Casa Sinay, en San Isidro de El General, se hizo el lanzamiento oficial del nuevo logo e imagen gráfica de la Pastoral Juvenil de Costa Rica. La intención fue incorporar más color y energía. Asimismo, se hizo el cambio del delegado joven. Como parte de las actividades se subieron en una eucaristía, en la Catedral de San Isidro de El General. En esta encerrona hay un paso que estamos dando muy importante, y es el cambio del delegado joven. Quiero pedirle por favor a Francisco y a Eric que se acerquen acá, por favor. Francisco ha sido nuestro delegado joven por dos años y como cuatro días, dos años y unos días. Ha sido el delegado joven de nuestro país, el que ha representado a la juventud católica de Costa Rica. Y Eric, este otro muchacho que viene como de Rayas Rojas, es el nuevo delegado joven. Queremos hacerle entrega a Francisco de un detalle importante para nosotros, que es el signo de la cruz, pero marcado por todo lo que significa el proceso de Pastoral Juvenil de Costa Rica. Hemos, el día de ayer, presentado la nueva imagen de la Pastoral Juvenil de Costa Rica, y Francisco ha sido uno de los que ha impulsado todo este proceso durante estos años. Por eso queremos darle este detalle a Francisco como reconocimiento por estos dos años de servicio, y agradecerle todo este tiempo, su entrega, su amor por la juventud. Precisamente, la diócesis de San Isidro el General fue la sede de esta primera encerrona del año, con la participación de los presbíteros a cargo de las pastorales juveniles. Bueno, en nombre de la Pastoral Juvenil, de la diócesis de San Isidro, quisiera agradecer personalmente a la Comisión Nacional por acompañarnos durante esta encerrona nacional, la primera del año, para nosotros ser sede, ser su casa, recibirlos con todo cariño y con todo gusto. Ha sido una tarea de varios meses de preparación y de sacrificios, porque de eso somos una diócesis muy grande, la más grande del país en extensión, y las pastorales juveniles también son de lejos. Entonces, los que hemos trabajado durante todo este tiempo, y han estado presentes ahí en la encerrona, ayudando con la cocina, ayudando con la organización, pues también son de lejitos. Entonces, quisiera también reconocer el gran sacrificio que realizan y que seguimos haciendo, y desde luego el que han hecho todos ustedes. Asimismo, se contó con una reliquia de primer grado del joven beato Carlos Acutis. Tenemos aquí un ejemplo que nos ha acompañado durante la Eucaristía, los que llegaron un poquito después de que dimos la explicación, es una reliquia de primer grado del beato Carlos Acutis, nos acompaña aquí, este es un gran ejemplo de un joven enamorado por Dios, por la Eucaristía, que nos muestra a nosotros el camino al cielo, el camino a la santidad. Hoy podamos, les pido, además de las oraciones que les pedía el Padre Rodrigo, nuestro director nacional de pastoral juvenil, él nos pedía orar por los jóvenes. Les pido también que por medio de la intercesión de Carlos Acutis, podamos pedir también esa ayuda para que podamos ser santos, para que estos esfuerzos y estos sacrificios que usted y yo realizamos día a día, no sean en vano. Durante Terría se realizó esa encerona, aquí en la diócesis de San Isidro de El General. ¡Suscríbete al canal!